Queremos invitarlos a nuestra jornada de terapia neural. Es importante que los niños asistan para que puedan recuperar su calidad de vida. Muchos tienen enfermedades que los aquejan y no han podido superar diferentes patologías que sabemos que esta terapia puede mejorar todo su sistema nervioso. Puede ayudarles incluso a oxigenar sus células y es de vital importancia que las familias puedan mejorar su calidad de vida. Es por eso que los invitamos para que asistan y para que puedan tener mejor calidad de vida dentro de los hogares.